Ayer platiqué con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien va a renovar su periodo el próximo martes, la próxima semana. Le pregunté sobre Evo Morales y el asilo político que le brindó México. ¿Fue golpe de estado lo que sucedió en Bolivia? Le pregunté sobre lo que piensa de la 4T. ¿Terminarán los exámenes de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Quiere ser presidente de México? Esta es mi charla con Enrique Grauay. Me da muchísimo gusto estar con el doctor Enrique Grauay. Muchísimas gracias por recibirnos en su oficina, rector. Muchas gracias. Gracias. Y muchas felicidades nuevamente al rector de la UNAM. Nuevamente al rector de la UNAM a partir del próximo martes. Rector, déjeme hacerle un par de preguntas de coyuntura que hacemos con todos los invitados a DPC. Pues vaya coyuntura la de ahorita. Llegó, mientras usted y yo estamos platicando, llegó hace unos instantes Evo Morales, el expresidente de Bolivia. ¿Qué opinión le merece este asunto, rector? ¿De que haya venido a México? ¿De que haya venido a México? Yo creo que México honra su mejor tradición de tomar personas que pueden tener algún viso de perseguidos políticos. Bueno, yo estaría discutible si finalmente lo es. Pero si él se siente inseguro políticamente hablando, qué bueno que México honra. ¿Golpe de Estado lo que ocurrió en Bolivia, rector? Yo no quisiera dar opinión al respecto. En principio yo creo que cuando un general, jefe de las Fuerzas Armadas, le pide a un presidente que se renuncie, pues es un golpe de Estado en la vida real, ¿no? En la UNAM todo el tiempo se estudia la región, en la UNAM todo el tiempo se estudia México. ¿Qué lecciones trae Evo Morales y qué lección deja esto que pasó el fin de semana, rector? Pues no solamente a México, a la región completa que está siendo tan efervescente como lo que está pasando en Bolivia, Chile, Brasil. ¿Qué deja? A ver, yo creo que lo que nos muestra claramente es que hay una insatisfacción con los resultados de distintos gobiernos y modelos económicos. Porque en este proceso lo ves desde Estados Unidos, que el cambio radical que tuvo hace un modelo que verdaderamente es deplorable. En Latinoamérica a veces hacia el centro, a veces a la izquierda, a veces a la derecha extrema. Es decir, lo que finalmente te habla es que hubo insatisfacción con lo conseguido. Hay que aceptar que la desigualdad social sigue siendo y la inequidad social en México y en Latinoamérica un pendiente que tenemos que resolver. Las expectativas de crecimiento macroeconómico que finalmente desarrolló, esto que le dicen el neoliberalismo, pues no, no resultaron para todos o para la mayor parte de la población lo que aspiraba. Y de ahí con toda seguridad el cambio que sufrió México, que tuvo México, que tiene México, lo que estamos viviendo en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que se sucede en Brasil, la propia Argentina. En fin, vemos la necesidad de un cambiar. También creo que hay ante esto un pequeño desconcierto en general hacia qué modelo económico de desarrollo tenemos que ir, pero lo encontraremos. ¿En México ya lo encontramos? No, yo creo que estamos en el proceso de transformar. El nombre de la transformación es un buen nombre en ese sentido. ¿Cuarta transformación? Porque estamos transformándonos. La forma la iremos tomando, estamos en el trans, ¿no? Lo cierto es que sí hay un cambio y yo creo que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el modelo de desarrollo que vamos a aspirar. ¿Para qué reelegirse, doctor, qué viene en los próximos cuatro años en la UNAM? ¿Por qué reelegirme? A ver, primero porque yo siento que hay todavía una serie de procesos que van caminando muy bien y que me gustaría acabar de impulsar. Otros que fueron muy bien evaluados al término de su conclusión, que requieren renovarse y que requieren tomar nuevos rumbos, que finalmente son proyectos nuevos. Le voy a decir uno que nunca va a terminar, que es seguir mejorando la calidad educativa. Sí me gustaría terminar la conectividad en toda la universidad, que esté en las tecnologías del aprendizaje, la información, en todos los campos. Y estamos muy avanzados, lo estaremos terminando en menos de un año. Y poder crear la sinergia y la energía que tiene el sistema de universidad abierta, mezclarlo con la educación presencial y para eso también hay que ajustar algunos temas. Hemos crecido muy bien en innovación educativa por una parte y en el sistema de universidad abierta por la otra, pero ahora requieren sumarse y conseguir el gran cambio educativo. Preguntamos en redes sociales, pues, ¿qué preguntas le harían al rector? Y creo que la principal de las preocupaciones que recogimos es la seguridad en los planteles. ¿Qué va a pasar en los próximos cuatro años, rector? Particularmente con las mujeres, que ha sido un asunto que ha preocupado a la opinión pública y su seguridad en los planteles de la UNAM. Bien, pongámosla diferente, ¿no? La parte de seguridad, para mujeres y para hombres, tiene que continuar mejorando. Se han implementado una serie de medidas y yo creo que la seguridad en general ha mejorado. Un protocolo, ¿no? Hay todo un plan maestro para mejorar la seguridad en la universidad. Se han invertido recursos para luminarias, senderos, patrullas, articulado mucho mejor nuestras actividades junto con los territorios que nos rodean para poder trabajar con las alcaldías y con las empresas municipales y estar deteniendo a los delincuentes que eventualmente nos invaden y a los que seguimos y denunciamos ante las autoridades y hemos tenido una gran colaboración. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha mejorado. La percepción se mantiene, la percepción de que son espacios inseguros porque México está inseguro. Todos tenemos temor por nuestra seguridad y esto también se manifiesta en el campo. Pero a ver, Nacho, ¿es más seguro caminar? ¿Seguro caminar en la calle? La frecuencia de delitos dentro de la ciudad universitaria es muchísimo menor que dos cuadras afuera. Lo cual tampoco es una justificación para que haya inseguridad, pero para decirle no, no es un lugar inseguro la ciudad universitaria, es mucho más seguro que a cualquier otro lado. A diferencia del problema de violencia de género hacia las mujeres, yo creo que este es un tema en el que tenemos que seguir consolidando una nueva ciudadanía, una nueva masculinidad, como le dicen, donde respetemos a las mujeres y ellas puedan llegar a nuestra casa de estudios contentas, seguras de que no van a ser agredidas o acosadas y que puedan desarrollarse como a plenitud. Se han implementado medidas, lo comentaba usted en el protocolo de violencia de género, y tendremos que seguir dando todas las certezas a ellas de que los casos en donde se supone un acoso puedan ser demostrados, que queremos protegerlas, que estén cuidadas, que no se revictimicen, y al mismo tiempo ir dando la señal clara de que no se vale violentarlas. Usted, y hablando de mujeres, ¿usted imagina que en algún momento hay una rectora mujer? Sí, claro que sí. De hecho, desde tiempo atrás, no es la primera vez que hay candidatas a la rectoría de la UNAM, hace cuatro años hubo varias, están ya perfectamente en la posibilidad de ser, no es de género la rectoría, la rectoría finalmente es el interés que uno tiene por servir y el proyecto que la Junta evalúa, la Junta tiene mujeres también. Uno de los temas que se puso en discusión ahora en esta que llamamos cuarta transformación es el examen de admisión a la UNAM, y particularmente las licenciaturas, ¿los eliminamos? No, 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 por supuesto que no. No, a ver, no es posible, y no lo ha hecho nadie, pero el tema ha salido recurrentemente en algunas preguntas, y yo sí creo que, bueno, en el momento no se puede, para empezar por la gran diferencia que hay entre la oferta educativa y los aspirantes. Cuando tuviéramos la capacidad de aceptar a todos, y cuando hablo aquí en plural, entiendo a todas las universidades, será cuando tengamos la capacidad de hacerlo. Tenemos que crecer como un millón de espacios educativos en el transcurso de los siguientes cinco o seis años, para poder alcanzar el 50% de cobertura. Entonces, no estamos lejos de poder todavía hacerlo, pero es aspiracional. Si debiésemos llegar a un punto en donde hubiera el mismo lugar de espacios, para los egresados de la media superior, nos tuviésemos en educación. Y ojalá y eso ocurra pronto. Ojalá. Para terminar, rector, nosotros tenemos aquí preguntas de Pisa y Corre que le hacemos a todos nuestros secretarios, secretarios de Estado, en fin, ahora al rector de la UNAM. Escoja una de las tarjetitas, señálemela, y yo se la volto. Ahora sí que es al azar. Al azar, sí, está. A ver, ¿cuándo fue la última vez que mintió? Ah, no, periódicamente. Periódicamente. A ver, mentiras, finalmente, yo creo que es algo que uno hace para no herir a alguien. Y esto yo creo que periódicamente cuando no siento que estoy contestando. ¿Quiere corto o rápido? Como usted quiera, es su... Uno miente para no herir a una persona. Y yo creo que en ese sentido se vale ser cortés sin hacerlo. Mentiras en términos de intentar quitar una realidad de por medio, no. Si uno no es honesto con uno mismo, es imposible que las cosas sucedieran. Escoja otro. Dale. Pues esta. Esta. ¿Qué trae en la cartera? No uso cartera. ¿No usa cartera? La tengo en mis portafolios. ¿Qué traigo? Tengo dos tarjetas de crédito y habitualmente cuatrocientos pesos que pone mi señora. ¿Y su credencial de...? Y el de la UNAM, pero esa la tengo en otra. Muy bien. La última, Rector, por favor. Pues tomemos la última de Yalfon, si le parece. ¿Esta? Órale. Perfecto. Si su vida tuviera un tema musical, ¿cuál describiría mejor su vida? Escoja una canción con la que arrancaría el soundtrack de la vida de Enrique Graue. ¿Qué pregunta tan difícil? Míjese, le pregunté y no le he preguntado si quiere ser presidente de México, imagínese. No, ahí no se preocupe. ¿Quiere ser presidente de México? No. No, muy bien. Ahí está. Entonces, está más fácil la otra. No marques, no marques las horas. ¿Reloj no marques las horas? ¿Por qué? Me gusta mucho. Me identifico con él. Doctor, muchísimas gracias por habernos recibido en la rectoría y que le vaya muy bien en este periodo. Muchas gracias. A usted, a la comunidad universitaria. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.